La gente ya no está tranquila si no se compra un mono ¿Y qué tiene? El coleccionismo es la principal enfermedad que deja pobre a la sociedad ¿Y qué tiene? Dicen, si yo nomás las compro en el Figures Palooza Y ya ni guardan pal mandado A mí me gusta hacer así, ¿qué tiene? Y es que tienes un problema de coleccionismo Y ahora que lo harán sábado y domingo Hasta sin calzones te vas a quedar pues ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Ya vas a Figures Palooza otra vez? ¿Qué tiene?